Entonces chicos, miren, como les decía, vamos a formar esta hojita, acá esta hojita, ustedes ven acá, esta hojita tiene tres colores, el verde que es el grandecito que hicimos, un azul por dentro y un amarillo, el azul tiene dos centímetros, entonces necesitamos hacer 16 círculos azules de dos centímetros de radio. Ya saben que va a quedar de cuatro centímetros de ancho, o sea, de diámetro. ¿Listo? Profe, dos centímetros es una etapa más grande. No, es más grande que una etapa, una etapa por lo general tiene un centímetro no más. De radio, bueno, recuerden que estamos hablando del radio de una circunferencia, o sea, la mitad. Ok chicos, entonces cuando ya ustedes tienen los de cuatro, los de dos, y los de la medida de un centímetro o de la etapa de una gaseosa, doblan los de cuatro, que esto ya lo hicieron todos ustedes. Entonces, ¿ahora qué vamos a pegar? Entonces, pego el de dos centímetros, muy centradito, ¿no? Y pego el de un centímetro, y este no lo va a pegar centrado, lo va a pegar un poquito hacia arriba, ¿sí ven? De esta manera, para que nos dé esta forma, ¿sí ven? Entonces, pegan centrado el azul, y el amarillo lo pegan un poquito como hacia arriba, hacia la forma redondita. ¿Listo chicos? Entonces, miren, esto hay que repetirlo con todas las plumas. Pego el círculo azul, el círculo amarillo, no lo vayan a pegar por este lado, esto queda escondido para la parte de atrás. Ya después, todas estas plumitas las voy a formar en media luna, para poner el cuerpo del pavo, que ya tienen ustedes hechos, ahí atrasito, y así ir formando todo, todas las plumas del pavo real. Voy a ponerle dos capas, que son unas acá muy cerquita, y luego unas allá atrás, ¿sí? Pero también pegaditos. Yo les voy a estar enviando entonces el video con la profe Angie, para que puedan terminar el pavo. Lo pueden pegar en un fondo, si tienen, una hoja, una cartulina. Si no, no hay problema si no lo pueden pegar, porque sé que va a quedar bastante grande. Gracias. Gracias.